Pasaron treinta años de la primer grabación Consagraron la trayectoria en el Congreso de la Nación El corazón apura el latido, refrescando mi memoria En el salón de los pasos perdidos, el conjunto ya hizo historia Miguel Figueroa, sos leyenda con tu acordeón Son laureles para el maestro, junto a su hermano Víctor Que abrieron juntos el callejón Este premio lo compartimos con este público chamamesero Y con toda la juventud Que viva amanecer campero, por siempre, por siempre ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!